Hay personas a las que, cuando hablas de casarse, les cambia la cara. Parece como si se encendieran un montón de señales de peligro y aparecieran millones de dudas. ¿Por qué será? ¿Qué tendrá el matrimonio que nos da tanto miedo? ¿Será que no estamos entendiendo realmente su significado? Yo no soy ninguna experta, desde luego, pero si leemos la Biblia podemos ver que Dios mismo diseñó el matrimonio desde el principio del mundo. Viendo que Adán estaba solo, decidió darle una compañera que le correspondiera, para que se amaran y se cuidaran el uno al otro. Para Dios, el matrimonio es tan sagrado que en varias ocasiones lo comparó con el amor que siente por nosotros, inmenso e incondicional. ¿Has visto esos matrimonios adultos que se quieren a pesar de los años, de los que sus hijos se avergüenzan cuando no esconden su amor? Supongo que en el fondo todos les admiramos un poco. Gracias a la Biblia, sabemos que el plan de Dios para hoy, a pesar del pecado, sigue siendo que mediante el compromiso del matrimonio haya armonía, amor y amistad en la pareja. Y que las personas podamos desarrollarnos y disfrutar de la felicidad en compañía de alguien que nos complemente. Alguien que nos ayude y en quien podamos confiar. Suena bien, ¿verdad? Si algún día decido casarme y por lo tanto formar una familia, no quiero olvidarme nunca de lo importante que es tratar a mi pareja con amor y delicadeza, poniendo cuidado en mis palabras y hasta en el tono de mi voz. Intentaré controlarme de tal forma que siempre muestre una actitud respetuosa, evitando la burla y la ironía, aunque sea en forma de juego. Por otro lado, creo que convivir en pareja implica que algunas veces tendré que estar dispuesta a ceder, incluso cuando piense que mi opinión es la correcta. Trataré de ser amable, paciente, cortés y tierna hasta en los pequeños detalles de la vida, para que como pareja tengamos la oportunidad de construir nuestra felicidad y alcanzar el ideal de Dios. Estoy convencida de que el matrimonio es, sobre todo, una bendición y un anticipo del cielo. Por eso no quiero tener miedo al matrimonio. Lo que quiero es poder responder algún día, sí, me casaré contigo. No podría pasar cien años sin ti. No podría pasar cien años.